La Asamblea Nacional aprobó el día de ayer, 26 de diciembre, en plenaria, la reforma de la Ley del Estatuto de Transición, reforma que los países aliados del mundo esperaban y los venezolanos también. A propósito, tenemos que pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso, ya lo hemos anunciado en distintas ocasiones, es crear la organización necesaria para darle continuidad a la lucha, que es una instancia política donde se haga sincronismo entre las fuerzas sociales y, por supuesto, los partidos políticos. Es una fecha propicia y una ocasión oportuna el 23 de enero del año 2021, el próximo 23 de enero, menos de un mes, para que esta organización comience a operar, si es desde ya, mucho mejor, para darle direccionalidad, como dijimos, y unir los esfuerzos entre las fuerzas sociales, los partidos políticos en un plan estratégico común. Salir del narcomadurismo y, por supuesto, de Chávez Maduro.